Para Edilvia y María, los amores del móvil, eso va Ay, yo quiero ser feliz, pero cerca de ti, porque si no es así yo me muero Yo no quiero sufrir, no vayas a partir, no te vayas a ir, te lo ruego Las cosas se pierden si uno no las cuida, y como sean buenas entonces duelen más Yo casi te pierdo por poco mi vida, pero al tiempo logre recapacitar No intente, dejarme porque a mi, el mundo, se me acaba sin ti Comprende, no se puede vivir, sin alguien, que aun no lo haga feliz Pero no, no voy a perderte, voy a luchar por ti hasta el final Voy a darte lo que tu te mereces, yo no quiero que tu sufras más No intente, dejarme porque a mi, el mundo, se me acaba sin ti Comprende, no se puede vivir, sin alguien, que aun no lo haga feliz Y a la chiqui, Gabriela Gutiérrez Mugno, el pechicho de Jorge y Mari Esta ensoñación que siento al lado tuyo, por fin la cantaré Porque mi palabra irá mucho más lejos de lo que yo podré A quien no sabía que si puede adorarse, tan solo al conocer Quiero decirle que no está todo escrito, vayar un buen querer Me pone triste, mirarla así linda y tan buena Y esas mujeres de mi tierra, que solo allí hizo Dios Y así llegaste, sin más motivos que quererle A un corazón tan diferente, como el que tengo yo Tú tienes razón, me mata el suspirar Que rara tristeza habita dentro en mí Gracias por querer a un hombre como yo Con tanta nostalgia y tanto frenesí Tengo las penas bien llevadas Tengo las dichas bien vividas La ensoñación de las guitarras Lo inevitable de la rima La ensoñación de las guitarras Lo inevitable de la rima Alexis Palacio Y la de siempre, su linda Brenda Que sorpresa verte De nuevo encontrarte Aunque casualmente poder saludarte Tanto tiempo de veras Un año sin ella y que eternidad Y natural es apenas Que me timbre al hablarle Cuéntame tú que se hizo la amiga Como un de los dos Que se hizo al fin tu admirador de siempre Si al fin se cansó Yo por ahí me enteré la otra vez Que alguien contigo me mal informó De mano y pieza amarrado otra vez Que es otra cuentica que le endosó a Dios Y que hay de ti Y contame Que hay de tu casa Cómo está tu gente Qué tal tu mamá Tu poder viaje Pa' Estados Unidos Qué ibas a hacer Yo estoy lo mismo Tal como me ves A lo mejor dos o tres ganas más En mi familia Todo el mundo bien La que pregunta por ti es mi mamá En todo caso este es el borrador Que lo copié de tus ojos tal cual Le puse música y es tu canción Y se titula ocasión especial Y se titula ocasión especial Carlos Gutiérrez Y Carmen Mejía Mami